El Anase 29 de octubre de 1993. Este tremendo cantante, compositor y percusionista. El Anase 30 de octubre de última ocasión traer una criatura. Queda con nosotros. Hey, ¿qué es? No tengo problemas con mi ovo. No tengo que usar el brillo en mi mismo. De acuerdo con la óptica. Es que no lo sabes hacer óptica antillana. Para que tu servicio es on. Vamos a ver. Vamos a ver. Montura para brillo de solo de diferentes marcas. Tú le sacan tanto blanco y que te cambian color de solo. Óptica antillana de Caia Grande 21. Servicios de todo tipo de brillo para miraleu, lesa, bifocal y multifocal. Y también especial para estirar a noche. Montura para brillo de solo de diferentes marcas. Tú le sacan tanto blanco y tu me di color. Abrir de día luna para la mañana, ocho horas de noche y dos horas, seis horas tarde. Y ya sabes, según Ausprac. Llámanos en 717-8815 Whatsapp 795-8815 Óptica antillana. Servicios de todo tipo de brillo. Si te toca y canta con Giovanni Mercera. Cuida la salud mental Si te toca un instrumento musical. Nos te ofrecen leyes de drum, quarta, guitarra, canto y piano. Si te toca la boca antilla preferida. Para más información, dices tu me contacto conmigo en 527-4513. Nos te llega de cerca, por qué desarrollar un conocimiento musical. Si te toca y canta con Giovanni Mercera. Plataforma Franduleiro TV. Un programa cargado con entrevistas y farándulas. Con cobertura de turnos islam. Presenta para Sadi Klaber. Casi de emoción. Camina nuestra crea espacio para crecimiento mental, emocional. Y así na elevar tu vida personal. No te importa la raza o sexo. Casi de emoción. Vitamina para la mente, alma y espíritu. No perder. Casi de emoción. Por ya luna noche mitad de nueve, aquí, en la Menos TV, este canal netamente bonareano. Casi de emoción. Perencia de la historia, cultura y naturaleza. Nos grandinan también la palabra para contarnos de la vida. El barrio de la onda en la Aalanta, la escuela de la Había, el trabajo en la Asia y las más. Está importante para escucharnos la historia, para que nos vean. De donde nos vemos. Para que nos vean. La experiencia de un nuevo es la llave del pasado y la puerta para el futuro. La experiencia de un nuevo es la llave del pasado. La experiencia de un nuevo es la llave del pasado. La experiencia de un nuevo es la llave del pasado. La experiencia de un nuevo es la llave del pasado. La experiencia de un nuevo es la llave del pasado. La experiencia de un nuevo es la llave del pasado. La experiencia de un nuevo es la llave del pasado. La experiencia de un nuevo es la llave del pasado. El nuevo es la llave del pasado. El nuevo es la llave del pasado. 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 Sí, joven a Timón, después más que vi, de en nuestra memoria también, en el defunto Pepe Sluys, en manera que yo tenía un mentor para mí, él hacía mi disciplina, entonces ese es mi hopi cerpi, también sé, yo hopi ya, en el momento me dice que me está hopi, un músico hopi cerpi, pero como que la gente es disciplina musical, así la fuerza de mí, con cosas siempre mexicanas, en el tiempo, en la hora, en el momento, entonces sí, eso es muy grande. Robena Timón, me tiene adens, la que nos va a escuchar, la composición de Kayla, Ursula, pero también te canta, si, me canta del final, un peda tambú, sí, correcto, la que nos va a escuchar, vamos a ver. ¡Acomodarse! ¡Mita va a mostrarlo! ¡Comite cadena! ¡Piti ade! ¡Piti ade! ¡Ala cerca! ¡Piti ade! ¡Piti ade! ¡Awe, me te comparte! ¡Guapa dosa! ¡Li voy conmigo! ¡Vive con sedia para magazine! ¡Tá vez de gracia, ¡Va compartir! ¡Guapa bangu! ¡Goma todo! ¡Piti ade! ¡Piti ade! ¡Ala cerca! ¡Piti ade! ¡Piti ade! ¡Awe, me te comparte! ¡Mumán, calaba otro! ¡Ruma, muestrame! ¡I botinadén! ¡Amita, tumma, abotadona! ¡Nos ves, tengo sirve otro! ¡Piti ade! ¡Piti ade! ¡Ala cerca! ¡Piti ade! ¡Piti ade! ¡Awe, me te comparte! ¡Ay, me te comparte! ¡Ah! ¡Pompombrchiqui! ¡Piti ade! ¡Guapa banguizinha! ¡Piti ade! ¡Jora, venga, pó! Cuando a poco agua, agua llovía ayer Vivo tí, vivo tí, vengo y nada Ven mi compartir, viva tí, esencia de gracia Vivo tí, si voy una larga, su altura no arranca Vivo tí, vivo tí, llena de macutu Celebra cultura, arriba cultura Vivo tí, celebra cosecha, arriba cosecha Vivo tí, vivo tí, vivo tí, vivo tí, vivo tí, vivo tí Vivo tí, vivo tí, vivo tí, vivo tí Vivo tí, vivo tí, vivo tí, vivo tí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya te manda poco agua Cultura a perder un hueso y lomba Un malvarte nos maestro Pa' que punto lo que vacía nos Pero jamás contamos Ya te manda poco agua Lava mi herida Mi corazón tañora Mi corazón tañora Ya te manda poco agua Lava mi herida Baila de plaza de señor abue Baila de plaza de señor Si baila baila la mi mujer Baila de plaza de señor Baila de plaza de señor De junto lo lobo que renos me mora Mi corazón tañora Mi corazón tañora Nada manda poco agua Lava mi herida Mi corazón tañora Mi corazón tañora Nada manda poco agua Lava mi herida Baila de plaza de señor abue Baila de plaza de señor Si baila baila la mi mujer Baila de plaza de señor Baila de plaza de señor Baila de plaza de señor Dinto todo lobo que renos me mora Baila de plaza de señor Denos memoria, denos memoria, denos memoria. Denos memoria, tremendísimo, Kaila. Ope, ope, cijfer. Nosso comandei dame, bo ta donando les, o bo do na les? Si. Bo ta donando les? Actualmente, met in más o menos un, dos, tres seluona, comi no te donando les de música. Comon comi te bezig te focus, hopi, riba, mi negoci. Pero mi adona les de música, na Bracaput, internatbracaput, no corso. Ena, comi sa. Comi sa junto con un amigo de mi. Nosso comi sa parte de brass band, drum set. Dus, é disciplina musical, é tocamento junto. Enzo, di ena, nam, mas sigue. Oro comi a bin corso. Eurei me a solicitar, nas tegtem project, força. Anto, mi abisa, nam, de lo que ku mi ahasi. Si, ora va bim boneiro. Mas, explica, nam, de lo que nam ku mi ahasi, na corso. E nana, toma, e proyecto aqui over. Ah, ok. Anto, eurei, mi ahanya trabou, ma, bim, biba boneiro, haciendo esa aqui. Nas tegtem project. Anto, di ena, eurei tam, me maduna. E parte percusión, e parte canto. Ma, chama-se great mess. Anto, ya. E parte disciplina musical. E parte musical tocando junto. E tem, assim, tanto beneficio de ene joven. Anto, si, assinei. Di ena, nam, tam, me aguardo acerca pa mimun. Di, eh, eh. Rofi. Rofi cultural. Rofi cultural, correto. Anto, di ena, nam, nos taba da, introdusir musica na escola, nam. Nos taba da forma, me neun grupo de un 4 e 5 ende. Anto, nos taba da introdusir musica na e mochanan. For di, ehm, gruppo 3, te cu, ehm, gruppo 8. Anto, di ena, nam. Am, mi aghaia algun tarea pa sigi duna musica pa e mochanan di forma. Eh, ehm, des mochanan cu tabini. E ina, nam, e parte di a tardi. Des, am, assina ma sigi haasi. Anto, si, esita lo ke cu maasi. Rofi cultural no te maso? Eh, ehm, segumi nante e ina, nante e si. Si, portan no obietivo, pero segumi nante e ina. Si, portan no cu e mes un proyecto grande na, segumi nante e ina, si. Si, ok, ok. Ba-pa, sipapati, ba-competi aqui na boneiru danda. Si, ma competi na canto criollo. Am, miro ma honber Jonathan Dewint. Acercami, digo, Micheala, mike, mike, tin un gruppo ritmico aqui nanang. Am, rummang di joven na timon, nacorso. Anto, ri, e la, si ele... ..ed ‑‑ ritmico timon, criollo. aquí en Ananaboneiro, entonces me comienzo a cantar con él, entonces después estaba en el canto criollo, entonces yo era a participar, me no ha ganado ningún premio, pero sí estaba en una experiencia más segreta. Ok, entonces la composición está de... Sí, sí, vamos a participar, me acuerdo con el nombre de aquí, y cantan en todos los frutos y también participan en diferentes via la gana también. Sí, ¿qué es la composición para cantar? Rincontro Día. Ah, ok. Rincontro Día, es un solo via eso. Es un via eso, sí. Sí, correcto. Bueno, Kaira, vamos a compartir un jingle, ¿no? Sí. Un viaje más a trope, Jonathan, a acercarme, entonces le avisamos con Life 99, que saca un jingle para pasar en temporada de Pascua y hay en nuevo. Entonces, con mi por escribir, es canción. Entonces, me dijo, ok, más que vi algo en mi abogado, me mandé, y le avisamos a mi esta cerca de una persona para arreglar esa aquí. Pensaba que había más allá, pero estaba en un proyecto más, 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 pero si no te era, te hayan, en el tiempo de un cuatro, en esta zona que te va. ¿Esta zona que te va? Sí, sí. ¿Vas a componer con melodía en mi abogado? Mezora, mezora. Mezora, mezora. Sí, sí, sí. Sí, me está componer con melodía. Mezora, me está imaginada en mi canción. Qué comique para el público experienciar. Qué comique para eso. Sí, mezora, mezora. Correcto. Sí, sí. Sí. Estoy viendo, nos estamos poniendo con Caila, Ursula. Ah, güey. Nosotros tenemos que darle clave. Tiene ropa más de contarnos. Tremendo artista. Él hace ropa. Nacuasol. Y aquí. Nacuasol también. Nosotros también conocimos. Dentro de dos partes. Nosotros tenemos más videos para ponernos. Ok? Está con nosotros. El Camino de Becahontas. Hey, ¿qué haces? ¿Habes? 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 con canto criollo no es que sea sobre una leyes de percusión, slagos instrumentos y canto no es que sea también ¿cómo te sientes la diferencia entre el C.U. y el criollo aquí de Boneyero? Es cultura no es un hobby diferente pero si es rincónico en mi vida sino que está exacto en la cultura un hobby, un hobby en serio un hobby en serio y mi misterio de la cultura mi misterio de el ritmo para así me puede interpretar más claro en el público y también es muy grande porque es un hobby integrante de ti y ya no ya no dame y pero pero si me empujan, esta mucha mucha experiencia, Hopi, Hopi, Great, y publico, aceptar la canción, mucha mucha buena, en la radio, en la Antambe, esta zona Hopi, esta mucha mucha experiencia, mucha mucha mucha, seguro, seguro. Y técnicamente, ritmicamente, lo que nos cuenta de la diferencia entre estos ritmos? De una parte de la clase. Me dice así, para mí, esta es un poco fácil, porque no hay ninguna diferencia entre la tumba. El sistema de cantar es un poco, o un poco otro? De siete cosas, imagínense de mis ojos, a mí me dice así, imagínense de mis ojos, o imagínense de mis ojos, el ritmo, y sí, me interpreté casi de manera de una tumba, una tumba criollo, me presenta, para mí, así es mi experiencia, así es mi vida también. Sí. Ok. Sí. Ok. Conta a nosotros sobre, cuánto es, va a pedir, timón criollo? Correcto. Se está uno. Sí. ¿Cuánto grupo más, va a cantar con Akina Buenero? Ahora va a llegar aquí. Un grupo rítmico, no canto en ningún otro grupo más. No. No. No está rítmico, timón. Sí. Claro, actualmente, me está, me está, me está en Valencia Entertainment, pero en el grupo, pero en el grupo, está de un ritmico, muy rítmico. Sí. Me está cantando Entertainment. Correctamente. Nunca, bueno, por esta, ya es. ¿Es más, de una banda más grande, o en el tema está ok? Actualmente, la entretenimiento está ok para mí, desde mi tiempo. Entonces, la entretenimiento está profilando quizás 5 o 4 veces a día. Entonces, es difícil para mí profilar 100% en una tour de mi, en un grupo también. Sí, pues, pensé ahora que Moscú es realmente para mi enfocarse sobre la entretenimiento. Entonces, ya, nos toca así, de Valencia Entertainment, sí. Ok, ok. ¿Magraba? ¿Magraba? Sí, es un cover de Calma, Faruco, de Magrabele. Entonces, estamos en la zona de la radio. ¿Magraba? ¿Magraba? ¿Magraba aquí? Sí, dos años acaba, sí, dos años. Sí, sí. ¿Estás sonando que tú vayas? Sí, ok. Sí, Kyla, me da querer el televidente lo que escuchábamos canta. Ok. Una canción. Una canción. Una canción bonita de Kyla, Úrsula. La que nos va a ver, que es Mike, ¿no? Ajá. Una canción, así. Y te puso su... Esta madre. Al cielo una mirada larga, Buscando un poco de mi brisa Mis estrellas no responden Para rumbearme hacia tu risa Olas que espuman de mis ojos A una legión de tu recuerdo Me lo informaré tu rostro Dejando arena en silencio Te busco volando en el cielo El ruido de la gente me mueve en el pelo Te busco volando en el cielo El viento te va a llevar un pañuelo fiel Y no hago más querer buscar Paisajes conocidos El lugar es tan extraño Que lo puedo dar contigo Y te busco Que lo puedo dar contigo Me recomiendo que tengo una composición más Tiene efecto Correcto Esa que está con el grupo rítmico Timón Criollo también A través de la temporada de coronavirus Musicalmente Tocos casi stop para el público En mi vida Me unió Vamos a tener fe Vamos unir Para que nos ponemos Por la situación No estaba tan atrapado No estaba tan junto Y tenemos apenas Tengo un proyecto Y tenemos que ver Y tenemos un par de letras De tener fe Etcétera Para escribir Entonces yo era De un pausa Como se escribi Como se escribi Como se escribi Como se escribi Y me decía Esa que está lo que me tenía Y me decía Ok Tiene la melodía Tiene que más De modo que nos ponemos Casi canto en claro Para Francis Francisco Entonces yo era Nos traía de arriba Entonces Si Había El producto final Entonces Yo era Una vez que le No me que cantele Con otro integrante Pero como De la temporada Y me no estaba Cantando Activamente De un ritmo De un ritmo De un timón Ok Pues lo estaba Está grande Para mi cantele Con un integrante Entonces yo era Mi cantele Con Jonathan Martín Entonces Yo era También Estaba un proyecto Más y más De un proyecto De tener fe Entonces Nos sabía Tanto el músico Como el ciudadano También Para nosotros Tener fe Entonces Está junto Nos lo salió Para la situación Y Te hubiera Que nos salió Nos salió De una diferencia Grande Segur Segur Basta tocar Segur 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 Ahora que Mas nunca Gente que sale Gente que goza Más tanto De vida Si Pues estaba Tener fe Nos atrajo Junto Anto Con Nos Por Sali For De Situación Nos Tener fe Y Tener fe Tener fe Yes Vamos 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 Hay Mitatta Mitatta Roga Bu Dona Forza Namun Ente Laga Vol Luz Nos Guía Ve Mundo Vol Bría Banca Rudía Cuora ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, correcto. Diferente lengua. Correcto. Idioma. Sí, sí. Pues mi mestre hacía interpretar cada un ritmo, cada una canción. Pasó un género que está fanático de canción que tendía a cantar de manera, casi de manera artística. Sí, correcto. Pues mi mestre hacía así, es aquí. Canta de un diferente tono, diferente ritmo, diferente idioma. Entonces aquí no me enseñó crecer un poco más tanto también. Como músico. Pues sumamente agradecido por la oportunidad aquí. Tengo cinco años aquí. Me acrecio mucho más, pero me hacía mucho más. Nos ayuda a otro. Mi mestre, Julio, es un percusionista. Sí, pues el cine no está... Sí, seguro, seguro, seguro. Sí, seguro. Saludo a Fale, Tave, Fale, mi brother, Fale Elias, tremendo músico también. Sí, seguro, seguro. Sí, seguro, seguro. Kyla, no está llegando al final aquí. Sí, no estoy llegando al final. Eh, pregunta de cine aquí. ¿Vo planeas para el futuro? Ajá. Entonces, ¿vuelas tu mensaje para todo el estango de Mirabo? Ok, me planeas para el futuro ahora aquí como músico para seguir crecer en el entretenimiento como está ahora aquí. Y también ahora que me está tomando y parte como compositor un poco más en serio, pues me está basado a componer algún seúl, la ganas Bambisa para otro año. Lo me voy a estrenar para Promebia como compositor de Cantador Mayor, la ganas Bambisa. ¿Un mensaje para el público, para el joven? Sí, me da un mensaje así aquí. Voy a poner mi corda. En el tiempo que estaba en la escuela, estaba en mi familia y me decía que, Kyla, voy a comer a tomar una bolestad un poco más en serio. Porque no puedo comer como músico. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo decir que me acordé a mi familia aquí. Me también muestra a mi familia como me también comí de música. Entonces, no puedo tomar una escuela en serio. Si tomé en serio, pues me hace turn 2. Me acompañé a turn 2. Entonces, me acompañé a mi profesión como experieller y también como músico. Y me acompañé a mi trabajo como profesional, como músico, donando música con este DJ. Me acompañé, me canto también en la band de entertainment. Entonces, me acompañé a mi profesión como músico. Me acompañé a mi profesión como músico, me acompañé a mi profesión como músico. Me acompañé a mi profesión, me acompañé a mi profesión. Y me acompañé a mi profesión como músico, me acompañé a mi profesión como músico. Entonces, sí, pues, amplia la actors en la área. Entonces, no dice solamente, hey, te lo distrito con mi profesión. Eso me gusta. Si no. Amplia la actors en la género. Pasó bueno por saber nunca Kiko Tawardabo. ¿Kaila? Sí. ¿Danky? Sí. ¿Ná orden? Yo no soy Kaila Ursula. Que siguen los éxitos. ¡Sigur! 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 ¡Te otro Simón con Dios que es! ¡Sigur!